Alemania a medio gas por una huelga de trenes. Los maquinistas de la compañía Deutsche Bahn han protagonizado un paro de tres horas esta mañana, que se suma al del pasado lunes. Esta huelga se enmarca en la negociación del convenio colectivo de los maquinistas que piden una reducción de su tiempo de trabajo.